¡Suscríbete al canal! De festival de sanchonas no desaparecieran, así que para ella con mucho amor, con sentimiento, ¡esto que suena! Y para ti mamá, con mucho amor y sentimiento, ¡me los rayos! De un cielo saturado de luceros, te cantamos mamá gilda esta canción, y que pueda y por eso el Dios supremo, te ha llevado a vivir a su mansión. Desde el 20 de noviembre los conjuntos, te recuerdan a través de mi cantar, recordando tu bondad buena señora, la dulzura de tu voz y tu mirada. Hoy el alma se nos llena de notancias, y en el fondo brota el llanto de dolor, al saber que se ha marchado para siempre, la mujer que con tu amor nos ayudó. Y aunque tú estés lento, vosotros siempre te recordamos. Desde el 20 de noviembre los conjuntos, te recuerdan a través de mi cantar, recordando tu bondad buena señora, la dulzura de tu voz y tu mirada. Hoy el alma se nos llena de notancias, y en el fondo brota el llanto de dolor, al saber que se ha marchado para siempre, la mujer que con tu amor nos ayudó. Mi mamá Gilda siempre estará, en nuestras vidas tú vivirás. Mi mamá Gilda siempre estará, en nuestras vidas tú vivirás. Con la nostalgia en mi alma, bajo este cielo estrellado, la mamá Gilda de canto, a quien todos recordamos, era una buena señora, a todo brindó su mano, que ya fue la fundadora, del festival cantirano. Este 20 de noviembre, todos cantemos contentos, a mamá Gilda Parísio, que brilla en el firmamento. Hoy todos los migueleños, recuerdan a toda hora, la tierna y dulce mirada, la tierna y dulce mirada, de aquella buena señora. Este 20 de noviembre, todos cantemos contentos, a mamá Gilda Parísio, que brilla en el firmamento. Este 20 de noviembre, todos cantemos contentos, a mamá Gilda Parísio, que brilla en el firmamento. A mamá Gilda Parísio, que brilla en el firmamento. El día que estuviste en un rumbo y no quisiste hacer parranda, te fuiste de mañadita, el día de la misma radio. Te fuiste de mañadita, el día de la misma radio. ¡Una! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corríe, en mi nota soy extenso, a mí nadie me corríe, para tocar con Lorenzo, mañana sábado viene la Virgen, para tocar con Lorenzo, mañana sábado viene la Virgen, me lleva a él o me lo llevo yo, para que se acabe la baila. Me lleva a él o me lo llevo yo, para que se acabe la baila. ¡Ay, Morales, a mí no me lleva! ¿Por qué no me da la gana? Moralito, a mí no me lleva. ¿Por qué no me da la gana? ¡Qué cultura, qué cultura va a tener! ¡Un indio chomeja como los de esos morales! ¡Qué cultura va a tener! ¡Innaciones carbonales! ¡Qué cultura va a tener! ¡Innaciones carbonales! ¡Fue! 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 Para que también se ofenda a un alimento a la de él, para que también se ofenda a un alimento a la de él. Me lleva a él o me lo llevo yo, para que se acabe la baila. Me lleva a él o me lo llevo yo, para que se acabe la baila. ¡Ay, Morales, a mí no me lleva! ¿Por qué no me da la gana? Moralito, a mí no me lleva! ¿Por qué no me da la gana? Moralito, a mí no me lleva a mí, que la mí, que la mí me iba a ganar. Y cuando me dio a tocar, que caía la gota fría. Y cuando me dio a la gana, que caía la gota fría. Al cabo en la compartía, el tiro le salió mal. Al cabo en la compartía, el tiro le salió mal.